Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Robre, sacerdote de Uruguay, y el Evangelio que vamos a compartir hoy es según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. En resumen, traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. En este Evangelio, en toda esta realidad tan rica de la Palabra, hay tres recomendaciones que Jesús nos hace. Pedir, buscar y llamar. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Si miramos cada una de estas, partimos de que, en general, cuando alguien pide algo, es a una persona, es a un grupo, pero es a alguien, a alguien. Por eso la respuesta depende tanto de la persona, como también de la insistencia del pedido. Buscar se hace orientándose hacia un criterio. ¿Qué es lo que buscamos? Tenemos claro. Por eso, cuanto mejor sea el criterio, cuanto más clara sea la búsqueda, mejor será la certeza de encontrar lo que deseamos y de lo que buscamos. Llamar a la puerta se hace también con la esperanza de que alguien esté del otro lado. Jesús nos completa esta recomendación ofreciendo la certeza de esa respuesta. Porque Él dice todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Acá hay una gran noticia. Esto significa que cuando pedimos a Dios, si lo hacemos con insistencia, Él atiende nuestra petición. Cuando buscamos a Dios, si lo hacemos con la certeza de que lo estamos buscando a Él, Él se deja encontrar, como dice también Isaías, cuando llamamos a la puerta de Dios y tenemos la esperanza que Dios está en esa casa donde estamos llamando, Él nos atiende. Entonces, Dios se da para que nosotros podamos verdaderamente sentir que el Señor nos da lo que pedimos, se deja encontrar y abre la puerta. Pero también nosotros necesitamos estar convencidos de realmente ir a ese encuentro con Dios. A veces parece que nuestra oración es sin fe. Bueno, voy a rezar, pero ya no hay más nada, ya no espero nada. O bueno, sí, voy a pedir esto a Dios, voy a buscarlo, a ver si... Pero lo hago como a media máquina. Nosotros, y el Evangelio nos muestra claramente que la certeza es estar convencidos de que realmente yo me voy a encontrar con Él, de que realmente Dios va a responder a mi vida, de que realmente Dios está ahí para abrirme la puerta y entrar, dejar que yo pueda entrar a su presencia y habitar también en su corazón. Necesitamos convencernos de algo que es verdad, pero que muchas veces nos falta esa fuerza para poder realmente decir, no, el Señor está conmigo. Este es un gran mensaje, esta es una gran propuesta que Jesús nos hace a través del Evangelio de hoy. No tengamos miedo, vayamos con fuerza. El Señor quiere lo mejor para nosotros, nos está esperando. Hoy es un buen día para plantearnos justamente esto. Si realmente estoy 100% convencido y confiado que si pido, que si busco, que si golpeo, del otro lado voy a encontrar la respuesta, voy a encontrar la presencia y voy a encontrar al Señor que me espera para compartir la vida. Pidamos esa gracia y nosotros también redoblemos esa fuerza para poder con todo ir hacia Él sabiendo que Jesucristo nos está diciendo que el Señor está ahí para esperarnos, para recibirnos y para hacer fiesta con nosotros. Que el Señor nos bendiga y bendiga toda nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día.